Aquí estamos Paco González y Manolo Lama para disfrutar con vosotros de este partido Paco, ¿por quién apostamos en este partido? No se puede apostar por los dos Manolo, yo es que creo que esto va a terminar en un empate Bueno, se acabó el momento de las charlas y del chau chau Ha llegado la hora de la acción, comienza el partido Toca con Quedira, balón a la banda de Cristiano Ronaldo Deja atrás al defensa, cuidado que si se las traga la defensa La jugada la intercepta el defensa Raben controla la pelota, Rafina Di María Arremeloa El paso no ha encontrado el estigatario, se ha marchado fuera Ribery con la pelota Es Vastegge Hoy será el encargado de organizar el juego de los suyos Menino el hijo Sacarán de puerta Ahora juega el Bayern Que dira con el cuero Posesión para un fin Roben controla la pelota Lulean Roben Rafina Paco, que puedes decirme de este jugador No se puede dudar de su contribución ofensiva Pero siempre que se incorpora al ataque Deja espacios atrás que el rival pueda aprovechar Pelota para un fil Hoy recibe el pase ¡Que dira! Marcelo controla el balón en la banda Gómez Es Vastegge Ozil con el esférico Arremeloa recoge la banda Podría sacar algo positivo de ahí Intentan recuperar el balón No ha tenido ni que moverse para blocar ese tiro Es Vastegge Ribery con el esférico Es Vastegge Lulean El Madrid recupera y empieza a jugar Y ese balón sale del terreno del juego Tras rebotar en él Toca con Quedira ¡Benzema! El balón llega a la delantera El árbitro no pita nada La entrada ha sido correcta Lulean Lando Es Vastegge Robé Lulean Es Vastegge Xavi Alonso intenta recuperar Di María Ozil Ozil La jugada tiene mucho peligro Le sale al paso para intentar robar El árbitro señal al final de los primeros 45 minutos Con el marcador igualado Estamos viendo dos equipos muy parejos Y como no podía ser de otro modo Un partido muy... Resultado de una u otra división Comienza la segunda parte Esperamos dormirme Y espero que los jugadores nos hayan reservado Todo lo bueno que tengan Para estos segundos 45 minutos No mal nos vale Porque aguantar otros 45 minutos de lo mismo Podría ser hasta malo para nuestra salud Riberico no es histórico Es Vastegge Está merodeando el área rival En busca de huecos Interceptado por la defensa Gómez La jugada tiene mucho peligro Sin duda un gol para enmarcar No cabe duda de que estos pilos Hacen mucho daño al portero Un ejemplo perfecto de lo que siempre he dicho No hace falta tirar un trayazo Para convertir un disparo Basta con colocar bien el gol Tras una primera parte sin goles Desvierta en el marcador Combina con los pies La envía realmente bien No tardan en perderla Córner para el Madrid El rival recupera la posesión Tras la jugada de Córner Di María con el esférico Lo detiene sin despeinarse Estaba demasiado lejos Juega con Mario López Juega con Mario López Reacciona bien Con ese entrado Y se hace con el balón La jugada tiene mucho peligro Qué bien ha interceptado el portero Qué visión tiene este chaval A la hora de jugar al fútbol Tiene toda la razón Manolo es un mago del balón Y sabe leer entre líneas A las mil maravillas El equipo realizará una sustitución táctica Con la idea de remontar el partido La juega con mucha intención No era ese el hombre que estaba buscando El pase puede ser peligroso Pero mamá el no da acción y defensa Intentan pararlo de todas maneras Pero no encuentran los recursos Cristiano con el fuera De aquí se puede sacar algo Con acción defensiva en zona de extremos El Madrid recupera y empieza a jugar Bien jugado Jugada peligrosa del Madrid Qué rápido ejecutó Otro paradón Paco Sí, este chico está en una forma espectacular Manolo El Real Madrid sacará de córner Esto parece baloncesto Entran de tres en tres Se anticipa para cortar Sabio Alonso es el nuevo dueño del balón Pues no El centro es excelente Le gana la posesión y desbarata la jugada Ocasión inmejorable Conecta con su compañero Rebasa al defensor Bien se ha guardado el arquero Que detiene el balón Nada, nada Que hoy es el día de los porteros Hay que tenerla Ramos estuvo listo Ahora damos al pase Es Bastaigre Riverito no es cérico Es Bastaigre Rubén controla la pelota. Paco me gustan, parecen jugadores, toca ni toca. Están pasándolo bien, se la están pasando muy bien. ¡Fro! El rival corta el pase de Ribery. Cuidado Paco, que el árbitro detiene el juego, creo que por mano. Vaya, eso sí que es mala suerte, Manolo. Se puede y se ha de evitar golpear el balón con la mano. Madre de mi vida, a por todas, aquí no hay dudas, va por el partido. ¡Iguair! El árbitro pita al final del partido. Tres puntos que se fuman. Bueno, es decir, eso es lo único bueno del partido. ¡Qué gran partido hemos vivido! Hasta la próxima vez, reciban un cordial saludo de su amigo Manolo Lama. ¡Gracias!